Música Tatuajes, gorras, minifaldas o camisetas escotadas Una moda que en los centros concertados o públicos no se considera adecuada para asistir a clase Aunque los reglamentos internos no se mencionan expresamente Tan solo se pide buen gusto y sentido común Hoy en el colegio San Roque había división de opiniones Oiga, las chicas no tienen que ir así porque es un colegio de monjas Es un colegio un concertado, pero es un colegio de monjas No creo que por una camiseta de tirantes haya que matar tanto escándalo Pero tú estás llevando a tu hijo un concertado y sabes a dónde lo has llevado y a dónde lo has puesto Es que lo sabes Por ejemplo, mi hijo tiene 11 años, pero lleva un piercing y le tengo que poner una tirita Si no, lo tiran de la clase En el colegio San Enrique precisamente la prohibición de llevar tirantes se había comunicado por escrito desde hace tiempo Claro, lo saben todos, lo tienen súper sabido Todos, yo de hecho a mi hija no la dejo que se ponga tirantes No es la primera vez que surge la polémica Pantalones o faldas que dejan al descubierto la ropa interior O camisetas demasiado cortas han sido durante meses el principal caballo de batalla En los últimos cursos de instituto Tampoco han faltado los centros que impusieron normas que superan la media El colegio Don Bosco de Alicante cambió hace meses su reglamento interno Y prohibió los pantalones pirata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!